¡Suscríbete! Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, por favor. Y vamos a hablar de la patología reumática, o sea, la artritis psoriasica. Si te parece, contanos en dos palabras o en un breve resumen qué es la psoriasis y después por qué es tan importante que trabajen en equipo. Perfecto. Como definición podemos decir que la psoriasis es una enfermedad inflamatoria sistémica que va a tener... ¿Sistémica qué quiere decir? Ya viste, ya, yo ya la interrumpo. Sistémico quiere decir que va a afectar no solamente la piel, sino que afecta a otros órganos. Antes se pensaba que la psoriasis es una enfermedad cutánea. Hoy se la define como enfermedad inflamatoria sistémica con máxima expresión en piel y en articulaciones. Pero que tiene compromiso de otros órganos que se van a llamar comorbilidades. Perfecto. ¿Y cómo se le ve la manifestación más clásica? A nivel dermatológico la manifestación cutánea con escamas que se encuentran en sitios de resalto óseo, en codos, en rodillas, a nivel de nudillos, puede estar a nivel sacro, puede ser cuero cabelludo o en uñas. Muchas veces inicia por la parte cutánea, pero tenemos que saber que un alto porcentaje de pacientes luego puede hacer la manifestación articular. Un alto porcentaje. Un alto porcentaje. Y al revés también, a veces empiezan con la parte articular y con el tiempo hacen alguna manifestación cutánea. Perfecto. Bueno, y desde el punto de vista articular, ¿cómo uno pesquisa que esto puede ser una artritis psoriásica? Te lo dejamos todos vos. Bueno, aproximadamente entre el 25 al 30% de los pacientes que padecen psoriasis hacen compromiso articular. Una artritis inflamatoria que tiene sus características. Pertenece al grupo de las artritis cero negativas, o sea, que no tienen ningún tipo de manifestación en sangre. O sea, no tienen test para poder detectarlas en sangre. Yo te voy traduciendo la mamá, la mamá no, la señora. Porque nosotros también tenemos otro programa de mamá. Artritis, ¿qué quiere decir la señora? ¿Se le inflama una articulación? Inflamación articular, aumento del volumen, del grosor de la articulación, aumento de la temperatura, impotencia funcional, dolor con los movimientos, embaramiento, dificultad para deambular, para ponerse de pie. Todas esas son manifestaciones propias de la inflamación articular. De la inflamación articular, exactamente. Perfecto. ¿Y esto viene acompañado de las lesiones de piel generalmente? Claro, el diagnóstico es, o sea, la presencia de manifestaciones en piel y en uñas es altamente orientativo junto con el componente articular. Ahora, el 75% de los pacientes, el 75% de los pacientes hacen, digamos, el compromiso primero de piel y luego articular. Un 15% de los pacientes, las dos cosas van a la par, o sea, que van apareciendo lesiones en piel y en uñas y en articulaciones. Pero hay un pequeño grupo, menos del 10%, que aparece primero el componente articular, la inflamación, la artritis, todo lo que comentamos recién. Y luego, mucho tiempo después, aparecen las manifestaciones de piel. ¿Y en ese grupo, si bien es pequeño, es difícil llegar al diagnóstico? Muchas veces es prácticamente imposible hacer un diagnóstico de certeza porque no tenemos marcadores en sangre, no tenemos manifestaciones en piel, tenemos solamente la artritis que puede corresponder a cualquier tipo, no solamente psoriática. ¿Y por qué es tan importante que trabajen juntos? Que hoy en día la medicina atiende al equipo. ¿Por qué? Porque hay medicamentos nuevos que compartimos hoy en día que tanto los dermatólogos como nosotros manejamos muy bien. O sea, son medicamentos los llamados biológicos para el tratamiento tanto de la artritis, la enfermedad cutánea, como de la artritis y de la enfermedad de piel también. Claro, se usan de los dos Wines, tanto de la reumatología como de la dermatología. O sea, que el mismo medicamento muchas veces mejora, la mayoría de las veces mejora el componente cutáneo y el componente articular. ¿Y estos medicamentos biológicos son nuevos o ya tienen algunos años en el uso? La mayoría de estos medicamentos son primero aprobados para artritis reumatoidea y artritis oriásica. Y luego los estudios hacen que se avalen también para la psoriasis cutánea. Para la parte cutánea. Claro, y con respecto a lo que decías del trabajo en conjunto, dijimos que era una enfermedad inflamatoria. Entonces, como enfermedad inflamatoria que afecta piel, afecta articulaciones y afecta a otros órganos, el trabajo tiene que ser de equipo. Un equipo con el reumatólogo es fundamental porque son las dos manifestaciones más grandes, con el clínico por la parte cardiovascular y hepática, con el neumonólogo, con los psicólogos, porque conlleva mucho compromiso emocional para el paciente y depresión. Doctor, y también así como hablábamos con Elida, que cambia la calidad de vida desde el punto de vista de la piel, también cambia la calidad de vida con estos biológicos tipo el embrel, que la gente te pregunta por los nombres comerciales, ¿cambia la calidad de vida en el punto de vista reumatológico también? Notablemente, y en un periodo de tiempo muy corto. O sea, son medicamentos que rápidamente reducen la inflamación articular, mejoran la calidad de vida del paciente. Y verdaderamente no ofrecen problemas de seguridad más allá de que los medicamentos clásicos, con un buen screening, pretratamiento, de la parte infectológica, de la parte pulmonar. Estos medicamentos bien controlados ayudan muchísimo al paciente y verdaderamente no ofrecen problemas a largo plazo. Le iba a preguntar si todos los pacientes son candidatos para recibir este tipo de tratamiento. No, no todos los pacientes. En principio, estos medicamentos se indican cuando el paciente falla o es refractario a inmunomoduladores clásicos. A las terapias tradicionales. A las terapias tradicionales, exactamente. El metotrexato, básicamente la lefronomide, después de un determinado tiempo de tratamiento, si el paciente no responde, bueno, se pasan a los medicamentos biológicos. Quiero decir que es una muy buena noticia porque, digamos, antes a lo mejor no respondía y quedábamos ahí. No, han dado un vuelco de 180 grados estos medicamentos, tanto a nivel de la parte de piel como de la parte articular. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Acá tengo dos micrófonos porque no me escuchaban. Así que, bueno, la psoriasis creo que, psoriasis y desde el punto de vista del compromiso reumatológico quedó claro con dos súper especialistas. Así que les agradecemos. Muchísimas, muchísimas gracias. Y todos los pacientes, ya saben, ante la menor duda, consulte, lesiones en piel, dolores, siempre la consulta temprana es muy importante. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y vamos a la trivia que tenemos nuevamente. ¿Qué les vamos a preguntar hoy? Los vamos a hacer participar a los doctores también. ¿Cuál es el sonido más perturbador para el oído humano? El ruido al despegar un avión. Opción 1, ruido al despegar un avión. El sonido de varias bocinas de auto, esto lo vivimos a diario. El golpe constante de un martillo o el llanto de un niño pequeño. Muy bien. No se los decimos ya. No, no, el tercer bloque. Así que empezá a pensar que todo esto te molesta más y te lo vamos a contar en el tercer bloque. Nos vamos al corte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!